¿Cómo dice? Los flechones Yo me voy de ronda que pa' maravicar Yo me voy de ronda que pa' maravicar A buscar una hembra que yo tengo allá A buscar una hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá en la altura de la vida ¡Vámonos! Si tú tienes amor es que ya acabalo ya Si tú tienes amor es que ya acabalo ya Y vete conmigo, que no estoy en nada Y vete conmigo, que no estoy en nada Que no estoy en nada y vete conmigo ¡Mami! ¡Mambo! 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 Oigan, guinguiriano Díganle a esos lechoncitos nuevos Que se pongan los zapatos viejos Porque los nuevos dan ampollas ¡Guinguiriano! ¡Malo! ¡Malo! ¡Leo! ¡Malísimo! ¡Malo! 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 esta vaina, entre en dos, entre en dos, nada para allá, amarillo. ¡Vuelta, mamana! ¡Anima, anima, 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 anima! ¡Quinquiliano! ¡Los quinquilianos! ¡Y el carnaval con el prodigio! ¡Quizón! 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 ¡Quizón!